La gobernadora provincial, Miledis Núñez, dijo que sus aspiraciones de presidir la alcaldía municipal obedece a la petición del sector empresarial, religioso, comunitario y demás. Bueno, ciertamente en el día de hoy pudimos observar varios bajantes, vallas, un grupo de empresarios se me acercó y me solicitó que aceptara la candidatura alcaldesa del municipio de San Francisco de Macorís y no tan solo los empresarios, comerciantes, profesionales, sino también gente humilde de los barrios, de los campos pero también los estudiantes, las mujeres y varios grupos incluyendo parte de las iglesias, de las diferentes iglesias básicamente iglesia evangélica, la iglesia católica, donde nos solicitan que aceptemos la candidatura alcaldesa. Yo me debo al pueblo y pero también al partido de la liberación dominicana, lo que el partido y el pueblo determinen que ellos quieren que yo sea, ahí estaré sirviéndole como siempre. Mira, yo soy municipalista, duré tres periodos consecutivos en el ayuntamiento y entiendo que desde el ayuntamiento podemos servirle a la población. Además, el ayuntamiento es la institución que está más cerca de la población del pueblo y eso es lo que a mí me gusta hacer, pero te reitero, permítanme que sea el pueblo y el partido de la liberación dominicana y yo con mucho gusto. Lo importante es servir de cualquier institución y de cualquier posición y yo estoy en disposición de servirle al pueblo de San Francisco de Macorís, del ayuntamiento si así el pueblo lo requiere y el partido de la liberación dominicana.